Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión quiero empezar con una serie de videos que ya me han pedido bastante es una serie de videos sobre electrorevestido, anteriormente hicimos una serie de videos pero con una maquina de microalambra entonces en esta ocasión quiero hacer esta serie pero con una maquina que te cuento yo que es una maquina Lincoln Electrics 225 esa maquina es de transformador, después de estos videos vamos a hacer también unos videos con una maquina inversora, entonces en este primer video nos vamos a enfocar en dos temas muy sencillos, en conocer nuestra maquina y saber como conectarlas en 110 y en 220 en nuestro panel de luz entonces vamos a ir a conocer nuestra maquina y de ahí vamos a ir a conocer donde tenemos la fuente de alimentación para nuestra maquina, entonces acompañan amigos Bueno amigos, primero que nada pues vamos a conocer la maquina con la que contamos esta maquina es una maquina Lincoln Electrics 225 como ya les comenté esta puede trabajar en 110 y en 220 aquí tenemos el rango de trabajo que serían 110 desde los 35 amperes hasta los 140 amperes en 220 funciona desde los 40 a los 225 amperes generalmente esta maquina yo la trabajo en 220 regularmente siempre procuro porque porque en 220 tiene un mejor desempeño aquí tenemos el encendido y acá tenemos lo que sería nuestra pinza porta electrodos esta es una pinza que está siempre aislada entonces esta sería la pinza trabajo y esta es la pinza de tierra esta se coloca ya sea en el material que estamos soldando o en alguna mesa de trabajo esta maquina la podemos conectar como les digo en 110 en 220 vamos a ver ahora la fuente de alimentación donde yo conecto esta maquina bueno amigos esta es nuestra caja de térmicos esta caja de térmicos es de 4 térmicos está dividido en dos partes estos dos son para un área acondicionada estos dos son para la alimentación de la maquina y este mismo no funciona para alimentar todo el taller en estas conexiones de 110 esta es la conexión para nuestra maquina es una conexión de 220 con una clavija especial de medio giro se le llama cosa muy importante esta caja de térmicos debe estar alimentada desde yo lo tengo alimentada desde la parte de frente de mi casa donde llega la corriente en una mufa de ahí saque la corriente directamente hasta acá para que para evitar calentamiento sobrecalentamiento en la casa entonces la casa está dividida en otros térmicos y esta caja es única exclusivamente para el taller y el aire acondicionado entonces la vamos a destapar para ver más o menos como está conectado bueno amigos aquí tenemos nuestro centro de carga ya lo destapé para que veran como está instalado muy importante aquí bajamos la corriente desde enfrente entonces aquí no tenemos alimentación ahorita siempre es recomendable contratar un electricista especializado para que nos haga la conexión en caso de que nosotros desconozcamos del tema esta conexión yo la hice personalmente con ayuda de un compañero entonces vamos a ver como está conectada y como está alimentado el taller primero que nada esta alimentación está con dos fases y una tierra estos dos térmicos alimentan lo que es nuestra máquina y son dos cables que van a esta conexión especial que es de medio giro que sería esta conexión esta conexión si se fijan cuando entra hace un medio giro tiene unos pequeños clips que ya no evita que salga esta es la con la que yo conecto la máquina ahorita simplemente la quité para que veran como estaba y después vamos a ver también como conectarla después de eso yo tengo este térmico es el que alimenta el taller que viene aquí está directamente solamente alimentado aquí conecto la máquina microalambre 110 y aquí baja la alimentación al taller que son pocos contactos los que tenemos por eso la alimentación está así vuelvo a repetir es muy importante que esta instalación la haga un especialista o una persona profesional que sepa de esto si no están seguros de poder hacer la conexión siempre como les digo siempre es recomendable contactar a un especialista ahora vamos a ver como conectar la máquina en caso que no tengamos nuestra conexión de medio giro bueno amigos aquí tenemos los cables vamos a simular como si fuera la máquina entonces que pasa normalmente cuando nosotros conectamos a un centro de carga porque porque andamos instalando un CER con una reja o algo lo que frecuentemente hace la gente es doblar los cables de esta manera agarra y los cuelga uno aquí y el otro acá pero que pasa cuando haces eso a la hora que prendes la máquina estas dos zapatas por la misma acción de prender la máquina hace un falso contacto y se arruinan muchas veces por eso terminan arruinando estas dos zapatas y hay que reemplazarla la manera correcta que se debe hacer en este caso si tú tienes el control como el caso mío de afuera quitaremos este tornillo este tornillo lo aflojaríamos y meteríamos el cable directamente aquí y el otro iría directamente aquí ¿por qué? porque tenemos otros térmicos afuera en caso de un corto el corto se iría hacia allá y botaría los térmicos cuando no contamos cuando la alimentación viene directamente del poste de la luz lo que vamos a hacer vamos a alimentar de estos dos térmicos que serían ahí se enfoca ahí está que serían de estos dos térmicos entonces tendríamos que quitar este térmico y este térmico hacer la conexión hacia abajo igual conectar los dos volver a poner los térmicos y subir la luz esa es la manera en lo que normalmente se conectaría una máquina en 220 si quieres conectarla a 110 eso es diferente tienes que tomar lo que sería uno de los térmicos quitarlo igual como les comento hacer la conexión adentro y conectar a la zapata de tierra entonces la conexión a 110 sería esta y la 220 sería esta en el caso de este centro de carga entonces vamos a ver como conecto yo estos cables a la máquina y también vamos a hacer una pequeña prueba bueno amigos aquí tenemos la conexión ya con cinta aislante lo ideal es tener en el taller una conexión de este tipo porque simplemente vamos a llegar vamos a conectar un cuarto de vuelta y automáticamente tenemos listo para trabajar esta es la conexión ideal por lo menos para mí es una conexión ideal para estar trabajando en un taller en un taller ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!